Televisa presenta Televisa del Golfo, gente libre, presenta Televisa del Golfo 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 Gracias. 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 Oye, el de 150 se fue padrísimo, ¿no? Muy bien. Cómo no, muy importante eso. Pues es un ambiente que sí vive extraordinario, ¿no? Un ambiente aquí en Morerías único. Sí, la verdad, primera vez que me toca a mí ser partícipe de un evento como estos y la gente muy animada y muy contentos de recibirlos aquí en las Morerías. Pues qué padre, yo creo que esto, pues a nivel nacional la gente que lo vea, amigos de Ranchos de Hoy, pues van a venir a la quinta, sin duda, porque esta es la cuarta y van a encontrar un ambiente, pues, regiomontano. La gente aquí de Monterrey verdaderamente son únicos, es la gente más apasionada por México. Trabajan duro día y noche y todavía se divierten con los caballos. ¿Cómo ves? Pues la verdad que para toda la gente aquí de Monterrey tener la oportunidad de estar en una subasta de tanto yeguas, caballos con rienda, de primera calidad, de los mejores sementales de Estados Unidos en sus disciplinas, la verdad que muy padre para la gente tener un evento como este aquí. Sin duda. Pero aquí no he visto todavía españoles, se supongo que después se hará una subasta españoles y portugueses, algún tipo de caballos de otras razas. Pues es el plan, ahora con todo este movimiento que está habiendo aquí, este, mi padre ahí dijo, oye, pues hay que animarnos. Claro. Entonces pensando a lo mejor en el 2011, este, hacer primero una subasta de potros, luego se puede hacer una, este, de caballos domados, de paradistramiento y todo. Y la verdad que, pues, atraes a gente, puedes traer gente de Estados Unidos, de aquí mismo, de México. Y la verdad que son unos eventos que la gente les gusta, las exhibiciones y formar parte y la oportunidad de llevarse caballos de, con buenas líneas de sangre en subasta, muy interesante. Y realmente en México tenemos buenas líneas y mucha pasión por los caballos, entonces yo creo que es un momento propicio el 2011 y además el par del 11, pues yo creo que es de suerte, ¿no? Así es, ya, en espera, ya estamos en los últimos del 2010 y ya viendo qué podamos hacer de eventos, este, de todo tipo para el 2011. Muy bien, amigos, pues ya saben, aquí estamos en las morerías, uno de los cortijos más importantes, ¿no?, de México, del mundo. Y realmente, pues pronto vamos a regresar porque tenemos compromiso de grabar uno de los jinetes más importantes de México y ya estamos comprometidos, ¿no? Totalmente. Más o menos como para enero o febrero, esperemos que nos den una cordial invitación para regresar. Aquí los esperamos, ya dijimos que para principios del año, esperemos recibirlos y poder hacer con usted un buen programa. Perfecto. Este es Ranchos de Hoy, amigos, esta es la pasión que se dice aquí en Nuevo León, este es México y esta es la calidez humana que existe aquí en este hermoso país, la pasión por México. Continuamos, gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Seguimos. Pues, amigos de Ranchos de Hoy, esto está poniendo, pero bien álgido, está ya casi en 100 y la gente va a ponerle, pero bonito, porque está el ambiente muy de caballos. Aquí está el ambiente, aquí en las morerías. Esta es la cuarta subasta del centenario. Disfruten este tipo de caballos. Vean nada más qué calidad. Tengo 95 y queremos 100 mil pesos por él. A ver quién ofrece 100 mil pesos, señores. Tengo 95 y quiero 100. A ver quién ofrece 100. A ver si hay 100 mil pesos, señores. Tengo 95. La pura rienda nos vale. Tengo 95 y quiero 100 mil. A ver quién ofrece 100 mil pesos, señores. Gracias. Tengo 100. Ahora quiero 105. A ver si hay 105. Tengo 105, tengo 100 y quiero 105. A ver quién ofrece 100 mil pesos. Tengo 100, quiero 105 a la una. Tengo 100. Quiero 105 mil pesos a las dos. Y tengo 100. Y no hay 105. A las tres, vengan a las 100. Gracias. Pues, amigos de Ranchos de Hoy, aquí tenemos un jinete de primera, como pueden ver. Estamos aquí en la subasta, que está, pero en todo su preciso momento. ¿Cómo lo ves? ¿Te gustan las subastas? Sí. ¿Te gustan los caballos? Sí. Mucho. Sí. Sí. ¿Y a ti te gustan? Sí. Oye, Héctor, se está poniendo bueno esto, ¿no? Bueno, está arrancando fuerte. Está arrancando fuerte. Esperemos que sí termine. ¿Cómo has visto tú la subasta? Bastante bien. Mucha gente. Mucha gente, amigos. Aquí estamos en las molerías. Este jinete se quiere bajar a montar el caballo, pero aquí lo vamos a contener. Este es el ambiente familiar aquí en Ranchos de Hoy. ¿Qué te parece? Muy bien. Bastante. Muchos niños. Mucha familia, ¿no? Mucha familia. Esto es un ambiente familiar y mucha buena calidad de caballos. Así es. Se han ido caballos hasta en 150 mil pesos. Imagínense. A ver, platícanos algo. ¿Cómo lo ves? ¿Te gustó? Sí. Ese es. Este es Ranchos de Hoy, amigos. Estos son del futuro de México. Aquí viendo los caballos. Saluda. Dile adiós a la cámara. Dile adiós a la cámara. Díganle adiós. Dile adiós, Diego. Dile adiós, gracias. Por aquí, andré.